Las patologías capilares habituales como la alopecia en hombres y mujeres se presentan comúnmente por factores hormonales. En Bayon Pharma contamos con una línea de productos especializada en tratamientos capilares. Paso 1. Preparación del cuero cabelludo. Remover impurezas y preparar la zona a tratar. Paso 2. Solución HR3 Matrix. Fórmula especializada coreana fabricada con péptidos, factores de crecimiento y extractos de palma enana, ideal para estimular la microcirculación, fortaleciendo el folículo piloso. Paso 3. Tonificar el cuero cabelludo, lo cual permite sellar el tratamiento. Paso 4. Hergentron, nuestro dispositivo para terapia capilar con luz LED. ¡Gracias!